Creo que mis palabras durante estos meses han tenido su efecto, han calado hondo. Creo que la gente me quería aquí, creo que yo, o sea, creo no, sé que yo quería estar aquí y las cosas se han dado para que así pasase. Si no hubiese sido un reto atractivo, no hubiese decidido venir. Al final creo que puedo ayudar, no vengo de paseo, no vengo a que la gente esté contenta, vengo a sumar, a aportar mi granito de arena, me dolía mucho, no podré hacerlo desde fuera, ahora no tengo excusa, tengo que hacerlo desde dentro y espero poder hacerlo. Pues no lo sé, ojalá sea pronto, ojalá pueda ponerme a tope muy pronto y poder ayudar al equipo. Yo voy a poner todo de mi parte, lógicamente, y espero que si no es la semana que viene, es la siguiente y si no la siguiente, estar totalmente disponible y poder ayudar. Somos pericos, hemos estado en situaciones peores y al final siempre nos hemos salvado. Somos un club que somos muy de estar juntos, de tirar dos muchas piedras, pero de al final estar juntos y en los peores momentos tirar de eso, así que ahora mismo es un momento de tirar de sentimiento, de tirar de unión y de creer, porque creo que hay que creer, mientras las matemáticas no digan lo contrario, todo es posible y creo que nosotras tenemos opciones todavía. Cuando estás fuera, cuando algo que quieres mucho lo pierdes, te hace verlo y disfrutarlo de otra manera. Creo que ahora mismo mi cabeza está limpia y valora todo lo que es lo que vive ahora mismo el fútbol femenino y creo que eso en el vestuario que tenemos puede ser muy útil.